Maquillaje, vestuario, Lixi y mucha arte es lo que veremos hoy en el primer encuentro de Divas Queen Amaranta 2023 donde el arte del transformismo promete y sin duda algunos conoceremos a la primera ganadora de este majestuoso concurso. Hey Zoner, en esta oportunidad me encuentro con Iván Aponte, uno de los organizadores de Divas Queen Amaranta 2023. Bienvenido Iván a las cámaras de Zona Joven, para nosotros es un placer, cuéntanos sobre este nuevo concurso y qué es lo que está buscando en el arte del transformismo. Bueno, te cuento que decidimos hacer este concurso, primero para promover más el arte del transformismo en la ciudad de Cali. Nosotros como Amaranta siempre hemos tratado de abrirle nuestro espacio a todas las artistas y una de las razones y los objetivos de este concurso es darlas más a conocer, conocer su arte. Soy uno de los embajadores del arte en general, entonces ese es como nuestro objetivo, promoverlas. Hay artistas nuevas que nunca habían salido en un escenario y por primera vez salieron en Divas Queen. Sin duda alguna hay 11 Divas y una sola Queen, la que se corona el día de hoy, pero cuéntanos cómo ha sido esa receptividad del público a este nuevo concurso. Mira que la verdad ha sido, o sea, la receptividad del público ha sido muy 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 buena, de hecho lo hemos visto en cada una de las preliminares que tuvimos para poder sacar las 11 finalistas, en donde el público prácticamente iba cada uno a acompañar a su favorita, se creó un favoritismo súper genial, que hoy vamos a verlo en cada una de las finalistas. Sin duda alguna Zoner, el arte del transformismo está marcando mucha pauta en nuestra ciudad de Cali, así que quédense para esta nota porque va a estar buenísima. Zoner y en esta oportunidad nos encontramos con la triunfadora y ganadora de este maravilloso evento, Divas Queen, la primera diva de este año. Cuéntanos tu expectativa a través de este nuevo logro. Bueno, para mí la expectativa fue algo súper 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 loco, porque pues mi casa, que es Fundación Casa Houston, me inscribe de una manera inesperada y entro en este concurso como una novata, porque esta es mi segunda vez que me trepo, pero pues era vivir la fantasía, era realmente meterle el empeño, meterle todo y darlo y trabajarlo y que apenas el jueves fue mi eliminatoria y tener dos días para preparar la final y verme en esto es demasiado gratificante para mí, demasiado. Sin duda alguna tu show dio mucho de qué hablar, esas emociones, ese flor de piel que se vio en el momento estuvo espectacular. Sin duda alguna queremos ver más de ti y más de Rachel, porque se vienen grandes momentos para ti y esperamos verte en nuevas competencias y Zoner, aquí tenemos a la nueva triunfadora de este año en Divas Queen. Así será y espero que ustedes estén aquí informando siempre a esta feliz ganadora. Zoner y seguimos con Más Reinados y en esta oportunidad me encuentro con Camila Izaguirre, ya son 10 años de trayectoria en el mundo del transformismo y hoy te has coronado como la virreina de este maravilloso concurso Divas Queen. Cuéntanos tus expectativas a través de este maravilloso concurso. Mira que las expectativas son bastantes altas, un concurso en su primera versión que prometió muchísimo y lo cumplió. Hoy me siento súper contenta y súper orgullosa de poder portar esta corona como la virreina. Es un título que lo voy a llevar con mucha importancia con el corazón y a tratar de ser una virreina diferente pero única, dando un mensaje de inclusión, dando mensajes de arte, demostrando el arte y que todos nosotros podemos cumplir los sueños que nos prometemos. Una noche de pirotecnia, magia y muchos talentos fue lo que se vivió en el Divas Queen Amaranta 2023. 11 participantes, una sola Queen. Si te gusta más de este contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Zona Joven Colombia y quédate para más notas como esta. ¡Chao, chao!